Sí, como todos los años, el día 18 de mayo, el Consejo Internacional de Museos y Com, ya desde el año 1977, creó el Día Internacional de los Museos para sensibilizar al público sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad a nivel mundial. Y bueno, desde entonces, este día, con el paso de los años, ha crecido y bueno, como todo, la parte cultural, la parte de museos, que fue la más afectada por la pandemia, bueno, está tratando de reinventarse, ¿no? Como lo hemos charlado en varias oportunidades. Sin embargo, el Día Internacional de los Museos se ha convertido, el año pasado, llegó a muchísima cantidad de usuarios a nivel internacional de manera virtual. Y bueno, todos los años, y Com propone un lema, ¿no? Este año, el lema es el futuro de los museos, recuperar y reimaginar. Que un poco se trata de eso, de todo lo que va a ser la era post-COVID. Y bueno, desde el Día Internacional de los Museos, bueno, nosotros aquí tenemos, como ya sabemos, nuestro Museo y Antiguo Histórico Municipal, creado el primero de diciembre de 2012. Así que bueno, ya hace varios años que el museo funciona así, en la estación de Cerro Carril. Que, bueno, con todos estos embates de la pandemia, lamentablemente no hemos podido recibir las visitas de las escuelas y del público en general, que siempre se acercaba a visitar un lugar seno de recuerdos de nuestra localidad, de nuestra historia, y todo lo que tiene que ver con nuestras raíces, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer una propuesta virtual, como hemos venido proponiendo en este último tiempo, para reafirmar este Día Internacional de los Museos, con este lema que es recuperar y reimaginar. La propuesta es reafirmar con fuerza el valor de los museos y la conservación de un futuro justo y sostenible. Y abogar por el potencial creativo de la cultura como motor de recuperación e innovación en la era post-COVID. Esta es la propuesta que tiene ICOM a nivel mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!